hola qué tal bienvenidos al canal soy walter arce 7 si estás suscrito al canal genial gracias seguir ahí te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos en este vídeo te traigo cómo localizar en el mapa del tesoro las cuatro ubicaciones ya que éstas cambian cada 24 horas vale disfrutar del vídeo y del tesoro dejar un buen like y comentario de qué te ha parecido este tesoro vamos a ello amigos y 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 que bien lo has conseguido espero que te haya gustado el tesoro aunque a veces no deja tu comentario y like y si estás suscrito al canal bien gracias genial si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana soy walter arce 7 y hasta la próxima amigos chao